Natalia Tellez estaría cansada de levantarse demasiado temprano para trabajar en el programa hoy, según una famosa periodista de espectáculos. Se trata de Maxime Woodside, quien como relata tribuna, ventiló que Tellez ya le dijo a Magda Rodríguez, la productora del programa, que le agradece pero ya quiere irse. Pues Natalia dice que por las levantadas temprano ya está muy agobiada y que como tiene propuestas para hacer conducciones, que va a hacer una película, y ya le dijo a Magda Rodríguez que pues muchas gracias, Chumel Torres a risas. Al leer que es celoso en el mes de septiembre se dijo que Natalia dejaba hoy, cosa que terminó siendo broma pues en realidad se tomó vacaciones de dos semanas en Asia con el que era su novio, Chumel Torres. Obtiene infección pulmonar al oler sus calcetines sucios por cierto, el youtuber bromeó en su canal sobre los señalamientos que se hicieron después de que terminaron. Se dijo que, controlaba a la conductora y era sumamente celoso, cosa por la que su equipo es burló en el pulso de la república. Pero volviendo al tema del todavía rumor, Maxime dijo, hay gente que de plano levantarse todos los días a las 4 y 30 de la madrugada, 5 de la mañana pues no, entonces Natalia es una de ellas y dice que ya está muy agobiada y que pues como tiene también otras propuestas pues ya se va a hacer otra cosa.